En otra información le comentamos que batallones y jóvenes en Panamá se reunieron para tocar temas de interés y actividades culturales. El diácono evangelista Elvis Castillo nos platica más al respecto. El día de hoy nos sentimos muy contentos de haber culminado con éxito la reunión de jóvenes en el Distrito 1 de Panamá, distrito que comprende las iglesias desde la provincia de Chiriquí, frontera con Costa Rica, hasta el Darién, frontera con Colombia. Estuvieron reunidos más de 200 jóvenes, juntamente con ellos los batallones, 7 de ellos enviados por el apóstol de Jesucristo a esta república. Fue muy satisfactorio las actividades que se llevaron a cabo, tanto recreativas como de carácter espiritual, donde se impartieron temas como el noviazgo. También se platicó con los jóvenes acerca de lo hermoso del servicio a Dios en la obra. De igual manera, también se les habló acerca del diseño de su futuro, siempre tomando en cuenta los propósitos de Dios. En esta reunión, también se llevaron a cabo actividades de carácter cultural. La tarde de los dos días, tanto jueves como viernes, se llevó a cabo una noche cultural, donde los grupos de jóvenes preparados de antemano, traían diferentes representaciones de la cultura del país, tanto de la parte de los grupos indígenas, como también del folcloro, típico de toda la república. De igual manera, el día viernes, se llevó a cabo una hermosa caminata por la avenida central de la ciudad de La Chorrera, caminata la cual causó admiración a un de los extraños. La iglesia, la juventud, con mucho entusiasmo, salía a las calles a proclamar el mensaje del apóstol de Jesucristo. Terminando esta caminata con un pequeño recital de alabanzas del coro metropolitano de la República de Panamá, donde las personas se acercaban a escuchar estos cantos y aprovechaba la juventud y los batallones espirituales para compartir con ellos el hermoso mensaje de salvación. Toda esta actividad se llevó en marco, ¿verdad?, del cuidado que nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo a tener por la juventud, la adolescencia de la iglesia, los cuales son de mucha importancia para el siervo de Dios. Esperamos, pues, con este trabajo, ser también una alegría para el apóstol de Jesucristo.